Debemos comenzar diciendo que el Muay Thai es un deporte de contacto. Es precisamente el King Boxing tailandés pero con diferentes técnicas o similares. Los deportes de contacto tienen ciertas características similares a las artes marciales tradicionales y otras que las diferencias, pero las diferencias radican en que un arte marcial prepara un practicante para la guerra. Por lo tanto, deporte de contacto prepara al practicante como bien dice para el deporte, pero que igualmente derivan de artes marciales tradicionales. Las artes marciales tienen como parte de su tradición ejecutar formas o catas como método de acondicionamiento físico y como manera de perfeccionar las posturas y técnicas de sus practicantes. Por su parte, los deportes de contacto no tienden a la ejecución de formas dentro de su tradición o de su habitual entrenamiento. Muchos titulan al actor y artista marcial Tony Jaa como un experto en Muay Thai o voceo tailandés. Aquí te pongo el enlace del vídeo donde expongo la biografía sobre el actor Tony Jaa. Al final te dejaré una ventana abierta a ese vídeo. En su primera película, la titulada On Back, puedes apreciar en algunas escenas donde el actor realiza coreografías o movimientos similares a un kata. Es evidente que por los movimientos que Tony ya realiza, claramente es un kata. Pero Muay Thai no tiene kata. Entonces, ¿cómo se entiende esto? Muy sencillo. Una cosa es Muay Thai y otra cosa es Muay Boran. Te cuento en pocas palabras, antes de que el Muay Thai se desarrollara, existía su predecedor, el Muay Boran. Pero el Muay Boran es un término familiar para todas las disciplinas que derivan de ellas, como el Muay Thai, que está más destinado a ser más un deporte de contacto que una habilidad de combate. Aunque sin duda que podría ser mortal con las manos, brazos y piernas. Ahora bien, el Muay Thai se remonta al año 1238 en Xi'an, actual Tailandia. Es también conocido como el arte de las ocho extremidades. Es un antiguo arte marcial originario de Tailandia, que a lo largo de los siglos ha evolucionado desde su forma más primitiva hasta convertirse en un deporte de contacto codificado y respetado en todo el mundo. No solo es un deporte, sino también una parte integral de la identidad cultural de Tailandia. La historia del Muay Thai se remonta a miles de años atrás, cuando los ancestros de Tailandia desarrollaron técnicas de lucha y autodefensa para protegerse de las tribus invasoras. Estas técnicas primitivas enfatizaban el uso de las manos, los codos, las rodillas y las piernas como armas letales en el combate cuerpo a cuerpo. Con el tiempo, el Muay Thai se convirtió en un deporte organizado y se establecieron reglas y códigos de conducta para garantizar la seguridad y el bienestar de los competidores. Durante el siglo XIV, el reinado del rey Nare Swang, el Muay Thai se consolidó como una disciplina respetada y noble dentro de la cultura tailandesa. Uno de los aspectos más fascinantes del Muay Thai es su influencia en la historia y la sociedad. Durante muchos siglos, los soldados tailandeses entrenaban el Muay Thai para prepararse para la guerra. La disciplina y la destreza adquiridas en el entrenamiento eran consideradas cruciales para la defensa y la protección del reino. Además, ha sido un factor importante en la formación del espíritu y la moral de la sociedad tailandesa, puesto que se enseña como una forma de cultivar el respeto, la humildad y la disciplina, así como una herramienta para fomentar la unidad y el sentimiento de comunidad. A lo largo de la historia, ha habido muchos grandes luchadores que han dejado una huella imborrable en el Muay Thai. Estos hombres y mujeres se han convertido en leyendas gracias a su destreza en el ring y su dedicación incansable al deporte. Uno de los primeros grandes luchadores conocidos del Muay Thai fue Naika Nonton, un esclavo que fue liberado después de ganar una serie de combates en cautiverio durante el reinado del rey Nare Swang. Su valentía y habilidad para derrotar a oponentes más grandes y más fuertes lo convirtieron en un héroe nacional. En el siglo XX, surgieron grandes íconos del Muay Thai como Samar Payakarun, considerado uno de los mejores luchadores de todos los tiempos, y Die Celta Nasu Khan, conocido por su impresionante alcance y sus poderosas rodillas. Estos guerreros no solo ganaron numerosos títulos y reconocimientos, sino que también inspiraron a una nueva generación de luchadores a seguir sus pasos. Otro nombre que no puede faltar en la lista de grandes luchadores del Muay Thai es Waikao Benchamek, quien se ha ganado a pulso su reputación como uno de los luchadores más emocionantes y exitosos de la historia reciente. Su estilo agresivo, su destreza técnica y su espíritu inquebrantable lo han llevado a la victoria en innumerables ocasiones. El Muay Thai también ha dejado su huella en el mundo del deporte mixto, de las artes marciales. Varios luchadores del Muay Thai han alcanzado la fama y el éxito en MMA gracias a su formidable base. Son conocidos por sus habilidades de golpeo y su capacidad para controlar la distancia en el combate. Además de su importancia como arte marcial y deporte de contacto, el Muay Thai también ha ganado popularidad masiva en todo el mundo. Hoy en día miles de aficionados y practicantes en todos los continentes disfrutan del Muay Thai como una forma de ejercicio, defensa personal o simplemente como una pasión. La estética y la técnica del deporte o el arte marcial también ha atraído el interés de Hollywood. Películas como Ombak y Chocolate han presentado al mundo las emocionantes coreografías del Muay Thai incrementando así el conocimiento y la popularidad del arte marcial. El Muay Thai es mucho más que un simple deporte de combate. Es una parte fundamental de la historia y la cultura de Tailandia. Una disciplina que ha sido transmitida de generación en generación. El arte marcial ha producido leyendas brillantes que han inspirado a millones de personas en todo el mundo y sigue siendo un pilar de respeto, disciplina y espíritu en la sociedad tailandesa. Si te apasiona el Muay Thai o simplemente te interesa conocer más sobre este emocionante arte marcial, sígueme, comenta y comparte. Aquí encontrarás las más historias fascinantes sobre los grandes luchadores y las leyendas del Muay Thai.